¡Gracias! 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 El agua también limpia la lengua, la gente El agua también limpia la lengua, la gente ¡Gracias! Usted encontró que yo estaba diferente Usted encontró que yo estaba diferente ¡Gracias! Z En el último periodo, Marcello, es la pasión. Es la pasión y el amor que provamos por este mundo, por este universo, por este tipo de música. Pero mira, Nicolás, la pasión me la estás transmitiendo y me has prometido una cosa. Me has prometido que te haré danza un poco esta noche. Un poco, incluso más. ¿Qué año las candelas del Mamá Inés passan a 9? Eh bien, sí, sembra veramente ieri, ma año después año es increíble, como si el tiempo escorresse a la velocidad de la luz. La dirección artistica es la tuya, quindi Massimiliano Iovine, Marcello Boscato e Nicola Gelsomino. Esta dirección artistica 3, que no hace nada que meterse en condiciones de trabajar siempre mejor, porque, sabe, insomma, tenemos tres características diferentes y cada uno cerca de dar el mejor por la propia característica. Y creo que los resultados se vengan. El Mamá Inés es siempre siempre la realidad latina basada en la cultura, siendo que necesitamos evolución para estar tantos años en este ambiente, entonces esta fusión era necesaria y fue un successo. El Mamá Inés en 9 años ha hecho los pasos gigantes, y hoy queda sin embargo un apuntamiento para los grandes ballerinos. Son pasados de este lugar, ballerinos importantes de Eddie Torres a Rolly Madden, entonces el mejor de la música cubana, portoricana, y lo hemos visto juntos, lo hemos visto juntos. ¡Gracias! 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 Un augurio particolare a Massimiliano, a Mamá Inés, a tutti gli amici che ci seguono sempre ogni sabato e a tutti voi che seguite sempre tantissimo la musica latina! Un grosso augurio ai miei soci, Massimiliano e Marcello, e al Mamá Inés, che tutto questo possa durare in eterno, sempre all'insegna della passione. Una sola parola, grazie a Notti Brave, ai telespettatori che ci seguono sempre e a tutti i clienti del Mamá Inés, perché tutto quello che vedete è grazie a noi, ma è soprattutto grazie a voi. Un saluto da parte di Massimiliano, io mi vi aspetto a Mamá Inés.